Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió la isla filipina de Luzon. Según fuentes oficiales, los edificios colapsaron, dejando al menos un saldo de cinco muertos. Tres cuerpos fueron hallados en un edificio derrumbado en la ciudad de Porac, en la provincia de Pampanga, al norte de Manila. También se reportó el colapso de un mercado donde se cree que hay al menos 40 personas atrapadas, por lo que el recuento de víctimas puede aumentar en las próximas horas. Tras el sismo se produjeron 52 réplicas. Según medios locales, los edificios del centro de la capital temblaron y algunas oficinas fueron evacuadas. Miles de personas huyeron para ponerse a salvo. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, rebajó la magnitud del temblor a 6.1 después de haberlo situado inicialmente en 6.3. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.